El carnaval zóquico y teco es un emblema cultural yocoso, coautla y de Chiapas. La tradición se vive intensamente con harina, talco y espuma. Es lo más esperado por el pueblo y sus ciudadanos se preparan hasta con cinco meses de anticipación. Tal es el caso de Luis Antonio Valle, quien lleva 30 años vistiéndose de chor, uno de los personajes de la celebración. Ya llevo desde los 10 años, llevo aproximadamente 30 años vistiéndome. Sí, regularmente es cada año, han habido años que no, pero ya llevamos un buen rato en esto. ¿Lo esperas? Sí, es una fiesta, es como dijeran, el Chiapas de Corzo, la fiesta grande de nuestro pueblo. Este el carnaval de Coita es la fiesta grande de nuestro pueblo. Y así como yo creo que la mayoría de los que nos gusta, estamos esperando que pase este carnaval ya para estar esperando el siguiente. El grupo al que pertenece planea la representación que llevará con suficiente tiempo, toda vez que ellos elaboran los sombreros llamados cochonbí y ahorran para el diseño de su vestuario. Empieza a ser desde meses antes, no sé, cuatro o cinco meses antes, se empieza a ver el diseño, lo que vamos a llevar, se compra las telas y todo y se mandan a hacer los cochonbís, pero sí es con mucha anticipación. El coiteco dijo que su vestimenta en este año es alusiva al Día del Amor y la Amistad. Se trata de un chor que combina lo autóctomo con lo moderno. Nos juntamos con un grupo de compañeros y regularmente aquí se arman grupos con los que deciden utilizar un tipo de vestimenta, ya puede ser autóctono, ya puede ser estilizado. En este caso el día de hoy fue una mezcla entre estilizado y autóctono porque utilizamos listones, pero utilizamos todos una misma camisa y un mismo cochonbí. Ya como estamos en esta misma semana del carnaval y cae el 14 de febrero, entonces decidimos sacar algo alusivo al Día del Amor y la Amistad. El chor es el personaje que le pone el toque de fantasía y alegría a este carnaval que dura en coitas seis días, como fiestas en los coguinás o casas de fiesta que se ubican en los barrios del Pueblo Mágico. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Música 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 Música